Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, el de nuevos días Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices en México todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del sionero Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida ¡Gracias! Gracias!